Los problemas de seguridad que se han manifestado en las últimas semanas llevaron a realizar ayer una reunión especial de las autoridades del gobierno con alcaldes de la zona centro y norte de la región metropolitana. ¿Cuál fue el diagnóstico y cuáles fueron los acuerdos? Muy importante ese último punto. Andrea Pino nos cuenta los detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Una reunión de coordinación para comenzar un trabajo mancomunado, colectivo, decían algunos, porque no sirve que se aborden temas de seguridad en una comuna y no en otra. Luego todos estos problemas se van trasladando, sabemos que son fenómenos dinámicos además, así que quieren dar una mirada conjunta, colectiva, una acción coordinada. Lo que más se repetía, estamos junto al alcalde de Renca, Claudio Castro, que estuvo precisamente en esta reunión, que encabezó el subsecretario, estuvo también la delegada presidencial, el gobernador, 14 municipios presentes. Alcalde, ¿cuál fue el diagnóstico y cuáles serán las primeras acciones? Entiendo que esta es la primera de varias reuniones. Así es, muy buenos días. Bueno, ayer tuvimos este conclave en Renca, ¿no? Es el segundo de los conclaves que se hacen. Lo que ha hecho la subsecretaría de Prevención del Delito es convocarnos considerando las fiscalías. En la región metropolitana hay cuatro fiscalías, habían partido con la fiscalía Sur y ayer estuvimos en las 14 comunas que somos parte de la fiscalía Centro-Norte. Eso creemos que es una buena estrategia, ¿no? Nos permite conversar no solamente a las policías, al gobierno, a las municipalidades, sino que también a la fiscalía, que es fundamental a la hora de perseguir el delito y buscar algunas articulaciones. Por cierto, comenzamos esta conversación con algo que yo quiero valorar también. El subsecretario hizo un reconocimiento. Tenemos que construir los mínimos comunes preventivos. Y declarar que tenemos que construirlo es un reconocimiento que hoy día no los tenemos. Se habla mucho de la distribución de carabineros, que es injusta y es hecha por el Estado en el nivel central. Es inexplicable que mientras en el Poniente los delitos están subiendo más que en el Oriente, tengamos menos carabineros por habitante. En Renca tenemos uno por cada mil 200. Imagínate esto, hace tres años atrás, cuando empezamos a hablar de la injusta distribución de carabineros, teníamos uno por cada mil. Tres años después, con más delitos violentos, tenemos uno por cada mil 200. O sea, vamos retrocediendo. Mientras comunas del sector Oriente tienen un carabinero por cada 500 habitantes. Eso es inentendible. Y si consideramos que además el Estado le entrega a los carabineros del Oriente más vehículos, solamente el año 2018, carabineros en la comuna de Las Condas recibió 18 vehículos policiales. En Renca teníamos uno para la labor que teníamos que cumplir en toda la comuna. Eso entonces es el Estado que distribuye de manera injusta los recursos. Pero no tenemos que quedarnos solamente en la fuerza policial. Las municipalidades tampoco tenemos capacidades que son similares. Entonces, en Renca hemos hecho un esfuerzo tremendo. Hace tres años no teníamos una dirección de seguridad comunitaria. Hoy día la tenemos. Tenemos 8 vehículos que patrullan nuestras calles. Tenemos 28 cámaras con una central de cámaras de televigilancia. Pero de nuevo, si nos comparamos con comunas del sector oriente, ahí existen cientos de inspectores municipales, también con decenas de vehículos disponibles. Entonces, lo que conversábamos ayer tiene que ver con el reconocimiento de que es fundamental construir estos mínimos comunes de prevención, pero eso requiere una justa distribución de los recursos del Estado cuando se trata de las fuerzas policiales, pero también de que podamos nivelar las capacidades municipales que no son iguales hoy día. Y mientras eso no exista, es muy difícil hablar de, por ejemplo, aumentar atribuciones municipales o algún otro tipo de situaciones que se están discutiendo hoy día. Porque si no, lo que estamos haciendo es replicar la desigualdad y así no podemos seguir avanzando en seguridad. Alcalde, ya que toca el punto, es la Asociación de Municipalidades de Chile la que hace este sondeo y dice que tiene un amplio respaldo. En este caso, iniciativas como dotar de elementos a los guardias municipales que tengan protección como cascos, lumas, gas pimienta, esposas, por ejemplo, entre otros. Han surgido varias ideas de las atribuciones que podrían tener. Primero, ¿cuál es la mirada que tiene el otro grupo de alcaldes? Porque son dos asociaciones diferentes y la opinión, en definitiva. O sea, ayer el subsecretario también entregó la mirada que tiene el gobierno respecto a estas iniciativas. Así es. Bueno, se ha generado aquí esta distinción, ¿no? Que es importante aclarar. En Chile existe la Asociación Chilena de Municipalidades que reúne a casi 320 municipalidades del país. De las 345 es la Asociación Transversal, donde se habla de municipalismo sin importar el color político. Y existe otra asociación que es la MUCH, que hoy día convoca a algunos alcaldes de la oposición hoy día, al gobierno central. Y es precisamente desde ahí desde donde viene esta idea de ampliar las atribuciones. Nosotros ayer lo rechazamos con mucha fuerza y no tiene que ver con negarnos a esa discusión. Tiene que ver con que el primer paso para poder enfrentar una tarea diferenciada. Ayer el subsecretario decía que la policía haga su trabajo y que las municipalidades hagan su trabajo también. Las municipalidades tenemos un rol preventivo y nos hemos acostumbrado y nuestros vecinos y vecinas así nos lo exigen, ¿no? Cuando hay un delito nos piden a los alcaldes que nosotros reaccionemos cuando hay una situación de violencia intrafamiliar. Somos los alcaldes los que somos convocados a reaccionar. Y la verdad es que eso no está en nuestras atribuciones. Para eso están las policías, está el Ministerio del Interior, está la Fiscalía. Nosotros tenemos que dedicarnos a colaborar en la prevención. Y para eso, yo decía antes que es fundamental construir el mínimo común preventivo que hoy no existe. Entonces, difícilmente podemos entrar en la discusión de armar, por ejemplo, a los funcionarios municipales. Cuestión que rechazamos porque para eso están las policías. Mientras tengamos comunas que no tienen vehículos municipales, no tienen inspectores municipales y otras que tienen muchos, ¿no? Tenemos que hacer esa nivelación y entonces, una vez que tengamos esas capacidades mínimas, tenemos que fijar estrategias. Ayer, por ejemplo, acordamos algunas cosas. Hemos tenido excelente resultado cuando hay un carabinero en la central de cámaras de televigilancia que es municipal. Pero eso no sucede todos los días. Sucede cuando carabineros nos dicen que tienen disponibilidad. En Renca, este año han sido cinco días del año. Esos cinco días del año hemos tenido la mejor coordinación con carabineros. Al estar viendo las cámaras, se facilita el contacto con los carabineros que están en terreno y mejora la detención de personas que tienen antecedentes. Otra excelente práctica que tampoco tenemos de manera permanente, son los patrullajes mixtos. Cuando carabineros tienen pocos vehículos, subir a un carabinero a un vehículo municipal y que haga el patrullaje entonces con un policía, que puede detener, que porta armas, que tiene las atribuciones que tiene la policía, la capacidad de prevención también aumenta mucho. Sin embargo, eso hoy día sucede cuando carabineros nos dice un par de horas antes, ahora puedo poner un traer. Si nosotros logramos generar estrategias que nos permitan contar con eso de manera permanente, bueno, por cierto que podemos mejorar la prevención trabajando en conjunto. Es un avance. Así es, y eso es lo que pedimos. El subsecretario se comprometió junto con las otras autoridades, la delegada regional, el gobernador, que también ayuda, financiando proyectos de prevención de generar capacidad precisamente a en un plazo de cinco días tener una sistematización de la conversación y luego ir haciéndole un seguimiento permanente en un trabajo que tiene que ser colectivo. No tiene sentido que nosotros generemos capacidades extraordinarias en una comuna, mientras las otras comunas quedan relegadas porque el delito se desplaza, porque los fenómenos delictuales no miran las fronteras comunales y en esto los alcaldes y alcaldesas, el gobierno central, las policías y la fiscalía tenemos que hacer nuestra tarea, no podemos fallar en esta articulación, pero tampoco podemos dejar que la desigualdad nos gane también en esto y no seamos capaces de generar las condiciones para que cualquier ciudadano o ciudadano, no importa donde viva, tenga una protección del Estado como se merece. Bien, alcalde Claudio Castro, el alcalde de Renca, muchas gracias por el tiempo y la entrevista para profundizar en esta reunión en la que participaron 14 municipios de la zona centro de Santiago, también de la zona norte de Santiago y esto ya se había comenzado a realizar en la zona sur, así que es un trabajo que debería tener ya algunos frutos, el subsecretario de Prevención del Delito se ha comprometido que en un plazo de 30 días probablemente conozcamos los primeros resultados, de acuerdo, se vayan realizando también estas reuniones, así que avances al menos que valoran los alcaldes que han participado en estas instancias en conjunto. Natalia Polo. Esperemos que den frutos prontamente para la tranquilidad de todos nosotros. Muchas gracias Andrea, gracias también al alcalde por la entrevista. Nos vemos.